El volcán de chocolate, por favor, información. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. La más terrible, la más trágica, porque el asesinato de una nena de nueve años no pasa inadvertido para toda la población, todo el mundo indignado y muy triste sobre todo. En Lomas de Zamora, nueve años, Uma Aguilera, le apoyaron un revólver en la nuca y la mataron, una cosa, una tragedia. Esta mañana fue la despedida del velorio a Uma, la hija de los dos policías de la federal, su papá, custodio de Patricia Bullrich, fueron interceptados ayer por una banda de delincuentes que, sin mediar palabras, dispararon sobre el vidrio trasero donde estaba Uma y una de las balas le dio en la nuca. Son cuatro los ladrones que están implicados. Una cámara los tomó a la mañana cuando robaban el auto que usaron y ocho minutos después atacaban el auto en el que estaba Uma. Con la idea de robarlo es lo que se supone hasta ahora. Hay un sospechoso detenido de 22 años y entre hoy y mañana va a ser indagado por el fiscal que entiende la causa y los otros tres ya están, ya se sabe quiénes son, se saben los nombres, tienen antecedentes, por ahora están profugos. Bueno, no hay mucho para agregar, sería sumar indignación para un caso, un asesinato de una nena de nueve años, terrible. Mientras estoy viendo, el país no puede tener piquetes, mañana vamos a cumplir el protocolo, dice Pablo Moyano, va a ser incontrolable porque va a haber mucha gente. Bueno, hay preocupación en organismos de derechos humanos porque el gobierno vuelve a insistir con el repunte contra las reuniones de más de 30 personas y el día previo al paro. ¿Se acuerdan? Tratando de minar un poquitito esta idea. Está mega caliente, mañana va a ser un día bisagra por donde se lo mire. ¿Se acuerdan que en el plenario un día expuso Patricia Bullrich y dijo que daba marcha atrás con esto de la reunión de tres personas? Bueno, el texto nuevo vuelve con 30 personas, esta segunda versión, y es lo que tiene en vilo a las organizaciones defensoras de derechos humanos porque lo que marcan es una línea con el protocolo antipiquetes y lo que ven es que en esa línea hay una política de criminalización de la protesta social. En el capítulo que versa sobre organizaciones de las manifestaciones endurece las penas del código penal y la novedad que incorpora Bullrich es la figura de quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación. Y a esto le pone penas de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o en el acampe. En las audiencias públicas en el plenario de comisiones hablaron Amnistía Internacional, habló el CEL y plantearon esta preocupación. También habló el Comité Nacional para la Prevención de Tortura. Mañana, como decías, es la movilización que convocó la CGT. También tiene adhesión de la CTA, movimientos sociales, kirchneristas y de izquierda. Y un detalle, la semana pasada la justicia porteña falló para que los agentes de la policía de la ciudad, tanto los uniformados como los civiles, estén identificados. Fue algo que pasó en las otras marchas que había muchos policías de civil y que no se identificaban, y aun cuando la gente a la que estaban agarrando le decía, decime quién sos, y no había identificación. Bueno, la justicia dice que tienen que estar identificados. Y la última noticia es en boca del vocero presidencial Adorni, que dijo que se refirió sobre los gobernadores y la ley Omnibus, dijo que si no se aprueba la ley Omnibus, el ajuste se va a profundizar y se van a revisar las transferencias a las provincias una por una sin tener ningún tipo de contemplación. Una nueva extorsión. Todo el tipo es extorsivo, ¿no? La metodología es extorsiva y es instalar que cualquier problema que haya la culpa es de quien ose criticar, oponerse o debatir una... Es un poco la lógica. Cuando asumo un nuevo gobierno, es como este plazo de ese romance, los primeros 100 días, los primeros 3 meses, lo que sea, no te avala todo. No es que la gente nos votó, entonces nosotros hacemos lo que queremos y el que se opone es el problema y es golpista. Sí, la han usado otros gobiernos también, pero en este caso se lo hay. Pero este nivel es... Multiplicado, multiplicado, muy fuerte. Hoy a las 6 de la tarde está convocado el plenario de comisiones para sacar dictamen. El gobierno apunta a que el jueves se trate en la Cámara. Un dato que surgió en el nuevo texto es que elimina las jubilaciones de privilegio para presidente y vice, no es retroactivo, o sea, los presidentes que ya pasaron van a seguir cobrando... A partir de ahora no tienen. Exactamente. Bueno, se la ponen a ellos. Pero un punto que era algo atendible es que mantiene las jubilaciones de privilegio de la Corte Suprema. Ajá. Y era algo que se le decía tipo, es casta, hay más casta que eso. Sus votantes le decían en campaña y demás. Y bueno, si hay algo que se marcaba como casta, era también el Poder Judicial. Claro, el no pago de ganancia... No necesite al Poder Judicial. Del Poder Judicial. No, de entrada. Fue el primero que nombró, pero está expectante la Corte Suprema. Yo no esperaría. Esperaría esto. Por eso te he dicho. Esperaría, sí. La Corte Suprema dijo abiertamente que van a esperar a que la ley haga su curso legislativo, lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar el jueves y demás. Y en febrero darían un dictamen. Un dato también que tiene que ver con una lectura sobre estas más de 100 artículos que se cayeron de esta nueva redacción de la ley, es que las alarmas se encienden desde la oposición, la más férrea, que dicen que todo lo que sacó en artículos, al mantener igualmente las facultades extraordinarias, los puede poner por DNU en el transcurso del año que le den facultades extraordinarias. Mañana de 7 a 12 no va a haber bondis y veremos cómo se desarrolla el resto del día. Ayer hubo fútbol, la final de la Copa Italia la ganó el Inter con gol de Lautaro en el último minuto. Es impresionante lo que está construyendo Lautaro en el Inter. El Inter campeón de Copa Italia, el Napoli campeón de la Liga, yo ayer lo dije al revés. Definieron la Supercopa y el Inter es campeón. Otro título para Lautaro que en su club la mete siempre y es absolutamente clave. Mañana juega Argentina con Perú el segundo partido del Preolímpico, hoy es el turno de Brasil. Mañana Argentina-Perú y el jueves arranca nuestra Liga, la Liga Argentina de Fútbol con Instituto y Deportivo Riestra como primer partido. Hay 27 grados, 3 de temperatura y suena Louta, que lo llama a WOS para hacer juntos esta versión de Quereme. Se siente raro lo que toca, se convierte en ascensor. Se morfa el ramo de la esposa, pero espera lo peor. Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron. Y ya le descontaron la mitad de enero, se rompe todo, se prende fuego, pero se queda y a lo mejor. Lo que era raro con el tiempo, se camufle con su voz. Por sus horarios en el centro, lo confunden con el sol. Pero se mezcla en tus ojos, buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. Quereme, te creo, pero quereme, hasta que llegue. Quereme, aunque no cueste. Quereme. Todo es una lotería y yo deseando ganar algo de lo que pedías. Se está tornando raro seguir en caída y verme tramando el salto, cortando el paracaídas y ahora parece que nunca amanece, que el cielo está gris y los colores fallecen. Por más que me pese, no sé cuántas veces, todo lo que traje fácil se desaparece. Cresco y me desvanezco hoy, viendo el tiempo que merezco hoy. Solo buscaba algo de simpatía y devolves esa mirada fría. Ceres imaginarios están copando el barrio.